No hay nunca salte, no hay nunca salte, y es Don Maril. Vamos a darle el micrófono para que el Maril se acompañe a Don Maril a interpretar un tema. Adelante Don Maril, le dejamos los micrófonos, ¿sale? Ok, gracias, gracias a mi gente bonita de acá en el municipio de la fría Italia. Gracias a mi saludo del mariachi, oro y plata, por darnos la oportunidad, por habernos invitado, más que todo, a estar por acá con ustedes. A más o menos, Maril Velasco los saluda a través de las redes sociales, y ahora vamos a presentarles por ahí una canción, ahí pues para recordar a este gran señor, al señor del charro del buen titán, ahí el señor Vicente Fernández, y vamos a interpretar esa bonita canción ahí para todos ustedes, con mucho cariño, ahí pues. ¡Y suéntenme, mariachi! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, soy de las que llorar, 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 llorar. Y Dios, que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Soy dinero y sin dinero, yo siempre lo que quiero, y mi padre es la ley. Yo tengo todo mi bella, y nadie es que me contenta, y así te vas a quedar. ¡Ole val? Casales van. Soymatic para aumentarse, y te vas a quedar muy triste, ¡Y sin dinero, etcétera! Y no te vas a quedar muy triste, ¡Vol y va! También lo dijo un arriero Que no hay que llegar dinero Que no hay que ser Y te va a perder Con dinero y sin dinero Tuvamos siempre lo que quieres Y en la cabeza de él Y yo tengo trono y reza Y nadie entiende con pena Pero si no sigues suerte